Bienvenidos al Circo de los Hermanos A mí me gusta como tú te mueves En esta vida loca y al besar tu boca como tú no hay otra Adoro como tú a mí me lo haces Vamos a matarnos en mi casa, nos vemos en la calle No romantic Put your hands up, wait for the ceiling Hands up, we love you a bingles Stand up, head to the sky Chica, chico, baila conmigo On top of the world, I'm about to lose control Let it know tomorrow, come and let the feeling go All over the world, there's a fever taking hold Let it know tomorrow, come and let the feeling go Dame de eso, un poquito nada más Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar Solo con tocarla ella se desagrada Ando en la calle buscando el dinero pa' casar De Santo Domingo a Barcelona te llevo Si tú quieres yo te llevo Y si te montas yo te llevo Baila conmigo y te llevo Chica, chico, baila conmigo Baila conmigo y te llevo Baila conmigo y te llevo Baila conmigo y te llevo